América Noticias, primera edición Piura. Y este viernes se reunirían en Piura autoridades municipales de tres regiones del norte del país para acordar acciones frente a la crisis financiera que atraviesan los gobiernos locales. Solo en la municipalidad de Piura unos 700 trabajadores contratados serían despedidos por falta de presupuesto. Vienen los alcaldes de la región Lambayeque y de Tumes al salón de actos y ahí van a tomar en consideración esto porque los problemas de esta muni también nos atraviesan las otras municipalidades. La reunión ha sido convocada por la municipalidad de Piura y el principal tema de agenda es la crisis financiera que afecta a las comunas del país. Una propuesta de los dirigentes de Piura es que las autoridades lideren un plantón en Lima para exigir frenar los recortes presupuestales y asegurar mayor liquidez en sus municipios. De un plantón en Palacio de Gobierno una movilización por cuanto en este mes se define el presupuesto de la República en Lima. El 15 dictamina la comisión de presupuesto, pasa al pleno el día 24 y el 24 se aprueba. Y debe de aprobarse con la restitución del fondo de compensación, de lo contrario la situación de las municipalidades se agravaría. En la comuna de Piura, por ejemplo, se teme una reducción drástica de personal contratado debido a que para el próximo año el déficit presupuestal superaría los 11 millones de soles. Nosotros tememos, no por voluntad del alcalde, sino por la misma presión de la situación deteriorada en economía, que se tome decisiones no voluntarias. Digamos, el personal CAS es un personal que no tiene estabilidad, entonces serían los primeros que sentirían los efectos de esta reducción. Según el dirigente, los principales afectados serían unos 700 trabajadores contratados bajo la modalidad CAS. Sin embargo, las autoridades se verían en situación crítica, pues son estos servidores los que se encargan de brindar los principales servicios a la población, como limpieza pública, serenazgo y mantenimiento de parques y jardines. Las autoridades se reunirán este viernes en la Municipalidad de Piura.